Gua chaval Bueno gente no se porque empiezo si Y me paro los pelos con cualquier persona normal Bueno el caso es que El caso es que En Fortnite iba a grabar un video Mi primer video de Fortnite Y pues estoy desde las Desde las 5 Aquí esperando que La computadora La computadora Termine de cargarse Y Dios Apenas llevo un 24 Pasaron como 3 horas aquí 24 Y es en serio 24 Leonardo Es que solo mirar Vean el Fortnite No vamos a alcanzar a ver bien creo Ahí A ver si así Vean un 24 se ve mal Y Por acá No se es con saber pero dice Fortnite Ya Voy a dejar la cámara Ahí está Bueno el caso es que Yo voy a grabar un video como les digo Y No se ha cargado Llevo 3 horas aquí más o menos 4 No se Pero Es que Como puede ser posible Como puede ser Y ahí bien feliz Porque me acaban de instalar El Fortnite Y va Ustedes que son mejores en Fortnite Ustedes díganme ¿Por qué? Será porque se está actualizando No se No se la verdad no Pero No se No se Por qué Se me ha tocado Mmm Mmm Estaba bueno Bueno Por lo que Va Ok Y 24 Ahí Chicos Estoy en Epic Game Esperando Que recuerdo Que recuerdo ¿Eh? ¿Eh? ¿Hablaste? No Bueno Y el caso es que Pensé Cuando todavía no empezaba Pensé que era Pensé que ya Desinstalado Obviamente Yo ahí le volví a picar En jugar Y Y Pues le instalo Y me falta eso A ver Que por qué no vi Videos Antes de Que pasara esto Un pedazo Un pedazo De papel Un pedazo de papel ¡Ahhh! ¡Lach! ¡Máquedá alguien! ¡Lach! ¡Vaya tela! ¡Uh! Bueno chicos, me voy a bajar de esta cosa ¡Uy! ¡Que le estoy, quedé claro! Que me rompí la cintura Wait now, de la tarde. Ay, que he quedado así. A ver, que me he roto la cintura, me tuve que poner esto, ay, me veo muy gordo, me voy a quitar esto, ¿sabes? Bueno, adiós, a esperar a que se cargue. Adiós, a esperar a que se cargue, cuando se cargue, por la que no es a la 1 de la noche ya, ya es 1 de 9, bueno ahora si adiós, bye. Nos vemos cuando vayas a grabar el video en Fortnite, eso sí, que si se ve mal en Fortnite, no me lo vayas a jugar, a juzgar. Bueno. ¡Gracias! Gracias.